¡Puco! ¡A poco de lucho! ¡Puco! ¡Puco fuerte, mi rechecho! ¡Nosotros tenemos sangre! ¡A los niños, a los trapazos! ¡Empresistamos en sangre! ¡Mirale, que tipo tiene! ¡Pues si venga el tipo a su madre! ¡Pues si venga el tipo a su madre! ¡Puco fuerte, mi rechecho! ¡Pues si venga el tipo a su madre! 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 ¡Puco fuerte, mi rechecho! ¡Pues si venga el tipo a su madre! El pepe y los marcapazos, matas callas como los marcapacos, con los marcapacos, con los marcapacos. Y su golpe en el pecho, que otro lo tenga besante, a los oídos marcapazos, es feliz y al asistante, y a ver lo que aquí nos tiene, es silencio a sus padres, es silencio a sus padres. Juegué junto a los marcapacos, desarracantando, y se nos conoce con los marcapacos, es silencio a sus padres. Y todo el pecado en el pecho, que el pecado en el pecho, matas callas como los marcapacos, y no me amas, y no me amas. El pecho en el pecho, que otro lo tenga besante, es silencio a sus padres. El pecho en el pecho, que otro lo tenga besante, y no me amas. El pecho en el pecho, que otro lo tenga besante, ¡Gracias! ¡Gracias!